México es la puerta de entrada a civilizaciones prehispánicas como la Tolteca, la Zapateca o la Azteca, sin olvidar a los mayas, un país donde los múltiples restos arqueológicos toman la palabra y nos cuentan la historia de unos pueblos que marcaron una época y que aún hoy se nos revela misteriosa. En todos los estados de México existen importantes vestigios del pasado. Este es el caso de Puebla, donde se pueden visitar las zonas de Yohualichán y Cholula. Yohualichán proviene de la lengua nahuatl y significa Casa de la Noche, fundada hacia el 400 d.C. por los Totonacas. En ella se pueden observar edificios ceremoniales, administrativos, plazas, áreas habitacionales y áreas de producción y recolección. A Cholula se la conoce como la ciudad más antigua de América y entre su arquitectura destaca la pirámide dedicada a Chikonawi-Kiawitli, que con una base de 400 metros por lado, es el basamento más grande del mundo. El estado de Quintana Roo es considerado el primer asentamiento de los Itxaes, quienes procedentes del sur, fundaron en el año 435 d.C. la población de Siyacán-Bacalal. Y años más tarde, con la mezcla de culturas tolteca y chichimeca, Kichen Ixa. Entre los restos arqueológicos de la zona destaca Tulum, que en la lengua maya significa muralla, aunque antiguamente era conocida como la ciudad de Zama, que significa salida del sol. Tulum, al igual que Kichen Ixa, fue una ciudad dedicada al planeta Venus. Situada al lado de una playa, uno de sus edificios más importantes es el castillo, que dominando el Mar Caribe, se encuentra separado del resto de las ceremonias religiosas. Otra estructura importante es el Templo del Dios Descendente. En San Luis Potosí, un grupo de arqueólogos cree haber hallado la ciudad mítica donde los aztecas iniciaron su legendaria peregrinación. Los 70.000 vestigios recién hallados en Tantoc podrían acercarnos al primer ensayo de la monumental obra hidráulica que dio origen a Texnostilán. El Tajín, ubicado en el Estado Mexicano de Veracruz, fue fundado hacia el siglo IV d.C. Su nombre significa la ciudad del Dios del Trueno, y su arquitectura impresionará al visitante, sobre todo edificios como la Pirámide de los Nichos, con sus múltiples huecos, o el Juego de Pelota Sur, que muestra seis magníficos tableros decorados en relieve con escenas rituales de la ceremonia del Juego de Pelota. En San Francisco o Cotelulco, en el estado de Tlaxcala, se encontraron habitaciones de uso ceremonial, decoradas con pinturas al fresco de deidades como Quexacoal o Mayahuel. En Tekoaque o el lugar de las serpientes de piedra, se puede observar una pirámide circular dedicada a Ehekalt, dios del viento.